Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien en esta fría tarde. Vamos a hacer algunas actividades en conjunto. Lo primero que queremos hacer es, primero, una pequeña devolución. Lo voy a compartir ahora. Para que Santi no muteaste tu computadora y Santi está con todos sus hijos dando vueltas. Ahí está. Voy a compartir pantalla porque queremos hacer una pequeña devolución de lo que estuvieron haciendo, sobre todo de las rutinas de pensamiento, que nos parecían muy gráficas hacerlo de esta manera. Ahí está. No sé qué estarán viendo en pantalla. ¿Están viendo, por lo menos, la nube de palabras? Sí, se ve la nube. Si querés poner maximizar, así se ve entera en la pantalla. Vamos a ver mejor, me parece. Sí, se la ve bien, pero se la ve un poco chiquita. Ahí está maximizada. No sé cómo la están viendo. Fíjate, tenés algún lugar para hacerle un poquito de zoom, estaría ideal. Pero ahí se lee, estudiantes, atención, relaciones, relacionan diferentes. Ahí abajo, mirá, tenés un más y un menos. Ese sí. A la izquierda, donde dice editar en Picasa. Abajo a la izquierda. Sí. A la izquierda dice, hay un más. Si no veo mal. Ahí está. Bien. Esta es la rutina de pensamiento, donde, obviamente, fíjense, lo que más resaltaron, o sea, lo que ustedes fueron resaltando, lo que se nota más, es alumnos, estudiantes, contenidos, comprender distintos. Estuvimos analizando los perfiles, los distintos perfiles con el tema generacional, la teoría de Ortega y Gasset, ¿no? El perfil, UCASAL, relacionan, atención, diferentes, contacto. Esto es un resumen de lo que más salió como conclusión en las rutinas de pensamiento. Nos interesaba mostrarlo de esta manera, para que ustedes vean, esto que estamos haciendo nosotros, es la experiencia del alumno UCASAL. Bueno, salen los alumnos, evidentemente, nos interesan, salen los alumnos, y eso es lo que queríamos un poco compartir con ustedes. No sé si, Santi, querés agregar algo. No. No, la verdad que no. Súper, súper completo. La verdad que se nota que le dedicaron mucho tiempo a analizarlo, así que mis felicitaciones en realidad a todos los que participaron. Sí, y además, la verdad es que fue muy interesante leerlos, fue muy interesante todo lo que fueron aportando, cómo fueron construyendo los perfiles, y con respecto a eso, nosotros ya en esta semana ya vamos a empezar a ir revisando esos trabajos que mandaron. Hay algunos que están reinteresantes, realmente muy, muy interesantes. Se nota que pusieron el foco en las diferentes situaciones concretas con las que se enfrentan a diario, y eso está muy bueno porque también nos abre la cabeza. Santi, si vos querés agregar algo al respecto. No, la verdad que no. Me pareció, como decías vos hace un rato, los perfiles súper interesantes. Creo que se generó una interacción muy buena entre áreas que habitualmente no trabajan juntos, y eso lo único que hizo fue enriquecer el análisis que estaban haciendo. Nos dejaron un montón de tareas, así como nosotros esta semana y la semana pasada les dejamos a ustedes. Todavía seguimos procesando toda la información que ustedes fueron subiendo. Bien, y ahora, así como vamos viendo esto de los perfiles, los estamos todavía viendo, analizando y demás, vamos directamente a una introducción sobre el tema del módulo 2, que es el tema de la empatía. Recién empieza el módulo, así que algunos todavía no deben haber visto los videos o haber leído la propuesta más teórica. Así que en esta parte de introducción a la empatía lo vamos a dejar al profesor Andrés del Bosco, que es quien nos va a introducir en esta pequeña dinámica para ya meternos de lleno en el módulo 2. Bueno, muchas gracias Ceci por la presentación. Primero agradecer la invitación a Santiago y a Cecilia también. Yo estoy acá en Mar del Plata, así que si ustedes tienen frío por allá, por el norte, no se imaginan acá cómo está la cosa. Bastante más fresquito para que ustedes se den una idea. Y bueno, muy feliz de poder compartir esta actividad con ustedes en este módulo de la empatía, que es una palabra que por ahí la escuchamos mucho más seguido de lo que se escuchaba antes, pero también por eso a veces queda un poquito trillada y no terminamos de trabajar. Así que bueno, los que no hayan leído todavía el módulo y no hayan visto la clase de Ceci, bueno, los invito a hacerlo, realmente es muy interesante. Y los que ya lo hayan hecho, bueno, también es importante bajar de lo teórico a lo práctico, hacer un poquito de bajada al cuerpo y al corazón este concepto de la empatía. No me voy a detener en la explicación precisa del término, porque eso está en el módulo escrito y también en el video, sino que los voy a invitar a tratar de hacer un poquito de ejercicio concreto. Cuando hablamos de empatía, lo primero que pensamos es ponerse en los zapatos del otro. Esa es la imagen clásica con la que identificamos a la empatía. Yo trabajo con alumnos adolescentes y alumnos de los últimos años de la primaria y a veces nos arriesgamos a hacer un ejercicio que es poner a los chicos en fila y hacer que se cambien los zapatos. Es muy divertido, los hacemos correr, caminar, saltar con los zapatos de otro. A algunos realmente les cuesta un montón, les da asquito directamente. Dicen, tengo que poner los zapatos tan calentitos todavía del pie ajeno. Hay muchos que no les gusta nada, pero es muy interesante la actividad porque obviamente ponerse los zapatos del otro implica incomodarse un poquito. A veces que me queden grandes, que me queden chicos, que no me guste el diseño. Sencillamente que no estoy acostumbrado a esa horma o que están gastados ya para el pie ajeno. Así que esa imagen es muy poderosa realmente. Así que bueno, eso sería la empatía para decirlo así en un ejemplo visual y nada más. Y a mí se me ocurría que podíamos empezar compartiendo. Veo que están usando mucho el chat, así que podemos hacerlo por el chat o si alguno se anima a levantar la mano y hacerlo de forma oral también. Que pensemos juntos y compartamos en un ratito alguna actividad, alguna situación en la vida. Piensen ustedes, vayan haciendo memoria. Alguna situación en la vida en que hayan experimentado así en primera persona falta de empatía. Alguna situación en la que hayan por ahí pedido ayuda para algo, se hayan acercado a un lugar y hayan sentido esa profunda falta de empatía. Y bueno, si la quieren compartir en el chat o si la quieren compartir de forma oral, levantando la mano y desilenciándose, así nos vamos escuchando un poquito para ponernos en ese lugar primero. A todos nos ha pasado alguna vez de acercarnos a pedir algo o alguna oficina o algún trámite o algún llamado telefónico y sentir esa falta de empatía. A ver si podemos ir sacando un poquito en el colegio donde yo trabajo y yo soy de esos flojísimos con las vacunas, muy flojitos. Así que dije, bueno, por supuesto me voy a vacunar, pero les advierto que es muy común que me desmaye con la vacuna. Y se me rieron, y me hacían comentarios las vacunadoras, de tal manera que a mí, lejos de ayudarme, me la hacían cada vez más larga la situación y yo lo que necesitaba era que me vacunaran rápido para no estar pensando en el tema. Bueno, resultado, me vacunaron, me senté en la silla de sala de profesores e inmediatamente sentí lo que me suele pasar. Me bajó la presión y una profesora que estaba ahí cerquita mío, enseguida reaccionó y me fue a atajar la cabeza, mientras que otro preceptor, amigo mío, trajo el teléfono para filmar el momento. Así que bueno, ustedes podrán sacar sus conclusiones de quién estaba mostrando empatía y quién no. Pero sobre todo, en el primer momento con las vacunadoras, yo cuando les compartí mi situación de que era muy flojo con las vacunas, no tuvieron esa reacción de decir, bueno, lo que se sentirá que una vacuna te genere eso, ¿no? Casi la certeza de que te vas a desmayar. Y uno mío que no lo puede controlar. Así que bueno, esa es mi experiencia personal, un poco humillante, pero real también. Tengo un récord que en las tres cesáreas de mis tres hijas también me desmayé. Así que bueno, ahí tengo, por ahora vengo tres de tres. Así que bueno, eso también es otra situación, pero ahí sí hubo más empatía de parte del cuerpo médico. A ver, o ustedes tienen mucha más suerte que yo, o están medio tímidos todavía, porque todavía no leo nada en el chat. Que se animen a compartir situaciones en las que sintieron falta de empatía por alguien. A ver quién se anima. Ahí van, ahí aparecen. Dice Bernabé, una vez le pedí indicaciones a una persona para llegar a un lugar y me dijo que no podía acceder a mi pedido. Interesante la respuesta, ¿no? Dice, por acá no veo el nombre, Chosco dice, supongo que es el apellido, dice, Buenas tardes, me pasó de ir con mi padre a la ANSES de Jujuy y la forma del trato con los adultos mayores es deplorable. Desde el saludo hasta la forma de guiarlos para realizar un trámite, es por eso que prefiero acompañarlos siempre, porque te explican a medias todo, ¿no? Bueno, es muy interesante eso, ¿no? Porque es un lugar donde uno pensaría que hay gente especializada en la atención a adultos mayores, ¿no? María José cuenta, en lo personal nos informó un diagnóstico oncológico como si nos informaban el clima. Uf, tremendo, ¿no? No poder ponerse también en los zapatos del otro frente a una noticia que evidentemente va a ser devastadora, ¿no? Y bueno, también uno pensaría, ¿no? Que el personal de la salud debería estar especialmente entrenado para dar esas noticias, no? Más allá de que es una noticia que siempre va a ser dura de dar, poder hacer algún tipo de preparación para hacerla lo más asequible, posible, ¿no? Acá hay un tema muy interesante, ahora lo vamos a retomar. María Laura cuenta, sentí mucha falta de empatía cuando estaba tratando de hacer trámites médicos de mi padre cuando estaba convalesciente de una operación, ¿no? Bueno, parece que se van repitiendo una escena clásica, es en la salud, ¿no? Es interesante porque, como en muchas áreas, y ustedes no van a ser la excepción tampoco, cuando uno no hace ese ejercicio de empatizar, una cosa que sucede es que el mensaje no termina de llegar. Si yo les cuento un poquito de experiencia mía como docente, sé si puede aportar también desde su experiencia, si yo supongamos que soy un excelente docente en matemática, en el sentido que conozco muy bien mi materia y todo el programa que tengo que dar, pero si yo no hago ese esfuerzo inicial por acercarme a la realidad del alumno, y especialmente al alumno que le tiene ya una fobia particular a la matemática, si yo no hago ese esfuerzo, ese camino de descenso, digamosle, hasta la situación del alumno, todo el conocimiento de matemática, por seguir con el ejemplo que yo pueda tener, no va a llegar hasta el destinatario, ¿no? Es decir, lo que yo tengo para explicar, si yo no hice, si yo no creé algún puente de relación con la otra persona, ese conocimiento no sale, no llega a destino, ¿no? No logro generar una comunicación efectiva, entonces, no sirve de mucho que yo sepa mucha matemática, sino hago ese paso, ahí está el verdadero rol del docente, ¿no? Hacer ese descenso hasta el lugar del alumno. Dice Lady Rosado, dice, me pasó de tener enyesado un brazo y al subirle colectivo, nadie me dio asiento, eso es un clásico también, todos miran para otro lado, justo están chequeando el teléfono, ¿no? San Pedro, que espero que no sea el santo de verdad, ¿no? Supongo que será algún apellido, creo que en esos casos se aborda lo administrativo y no lo emocional, efectivamente, no es como que se quiere ir al contenido directo de la cuestión y no tener en cuenta lo afectivo de la persona, lo cual es un error seguramente, durante la pandemia hubo muy poca empatía, dice Adriana, hay muchísimos ejemplos para eso seguramente, dice acá, me pasó algo similar cuando fui a colocar las vacunas a mi hija, malísima la atención del enfermero, bueno, estamos abriendo una línea para el reclamo, mucha gente desahogándose, mucha catarsis, buenísimo, ahora se les va a volver en contra, así que ojito. Yo viví empatía, pero positiva, vamos todavía, Diego, en una situación en el banco donde fui bien atendido y colaboraron para resolver satisfactoriamente el inconveniente, buenísimo, Diego, si te animás a compartir después algún detalle que a vos te hizo sentir esa empatía positiva, como decís vos, no, esa empatía efectiva, de Eucasal Resistencia nos cuentan un caso concreto, fue con un personal de alumnos, Salta, que era muy seco al responder mail y cuando hablábamos por teléfono no se esforzaba por entender las situaciones planteadas. A veces es interesante ese ejemplo que están dando ahí, porque a veces uno la falta de empatía la manifiesta justamente por esa cortedad, en las palabras, en los gestos, y me quedaba pensando, cuando vean el video de Ceci, también va a hacer una mención a lo que es la empatía en el entorno virtual, uno pensaría, bueno, es imposible ser empático en el entorno virtual, y yo creo que pasa exactamente lo contrario, hay que hacer un esfuerzo extra por empatizar en el entorno virtual, porque ya de por sí uno está interactuando con una interfaz, con una computadora, con un teléfono, y del otro lado tiene que volver algo que justamente demuestre que hay una persona, que nos haga sentir realmente con una persona. ¿Vieron los bots? Estos que están de moda ahora, cuando uno va a reclamar en un banco, o en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando uno quiere reclamar una multa, o alguna cuestión, algún trámite, te empieza a hablar un bot. Y está repleto ese bot, ese sistema automático, de pequeños guiños para hacerte olvidar de que es un bot. Y es interesante, porque justamente lo que intentan hacer es minimizar la sensación de que me está respondiendo lo que realmente me está respondiendo, que es un sistema informático. Entonces nosotros, cuanto más tenemos que hacer el esfuerzo por demostrar que lo que hay del otro lado es una persona, que es capaz de conectar con lo que el otro está sintiendo. Envejez y enfermedad de mi madre, dice Carola, cero empatía en el PAMI. Me pasó recién salir de la oficina y comprar pan, me pidió un señor de bajos recursos y no me pidió dinero, me pidió la bolsita de pan y me puso en el lugar de él. Me imagino que tenía hambre y frío, sin dudarlo se la di. Interesantísimo tu ejemplo de empatía. Efectivamente, es decir, empatizar desde ahí. Bueno, tenemos una cantidad importantísima. Ahí dice Diego, nos va a completar la idea. Tenía urgencia de resolver el tema para poder abonar el sueldo. Entonces empezamos y comenzaron a tener sin turno. Perfecto. Es un buen ejemplo de empatizar, de darse cuenta que realmente era urgente lo que estabas pidiendo y ser capaz de entenderlo. Entonces, esto de la empatía no es solamente una palabra bonita, una palabra de moda. Tampoco es andar por la vida con una sonrisa así nomás. La mera amabilidad que nunca está de más. Pero eso no es empatía. Eso sería como una, hasta puede ser una estrategia de marketing, la sonrisa, la amabilidad. La empatía es dar un pasito más. Es tratar de conectar con lo que el otro puede estar sintiendo. Y no solamente desde la suposición, de imaginarme yo, qué sentiría yo, sino realmente darme cuenta qué es lo que le está pasando al otro y qué es lo que está sintiendo. Ceci, te recibo para sumar conceptos desde acá. Así nos enriquecemos mutuamente. Sí, me gusta lo que están poniendo en el chat, porque esto es solamente una introducción. Después el plato fuerte va a estar en el módulo, que espero que les guste, como les gustó el primero. Pero esto que decía Andrés es cierto. La empatía es este de ponerse en el lugar del otro, pero desde el otro. Acá uno de los que pusieron en el chat, me gustó mucho, que lo voy a leer, me pasó recién salir de la oficina y comprar pan. Me pidió un señor de bajos recursos y no me pidió dinero, me pidió la bolsita de pan y me puse en lugar de él. Me imagino que tenía hambre y frío. Sin dudarlo, le di. Es decir, ahí uno puede pensar un montón de cosas con la gente que se nos... Y más en estos tiempos, cuando uno para en un semáforo, y la gente que o te quiere limpiar el vidrio o te vende medias o te... Uno puede pensar, fíjense, intelectualmente le pasan un montón de cosas en la cabeza. O el chiquito que viene a venderte medias. Uno dice, este chiquito me está vendiendo medias, pero en realidad si yo le compro, en realidad son los padres que seguro lo están explotando, es un menor de edad, no debería estar trabajando. Entonces, intelectualmente, hago todo un razonamiento que quizás en una situación de empatía yo puedo estar en la piel de este chiquito y le puedo dar la plata o le puedo comprar esas medias o puedo... Porque en vez de intelectualizar tanto, me pongo en su sentir que lo único que necesita es vender las medias. Entonces, ahí hay una cuestión bien compleja, ¿no? Pero en el fondo, somos seres humanos. Es decir, nos dirigimos a otra persona como un tú personal, no como la idea que está atrás, el sistema que lo está oprimiendo, sino nos interesa ese tú personal. Y la idea de toda esta reflexión es justamente eso, ponernos en ese lugar del otro, porque quizás el otro lo que necesita es justamente eso, que alguien se ponga en su lugar. Y todo lo que vamos a hacer ahora en esta actividad es justamente para que podamos notar esta empatía y me encanta cómo empezó Andrés para ser carne. Es decir, la empatía no es una idea lejana. Nosotros la sufrimos en carne propia, nosotros la vivimos en carne propia. A propósito de ese ejemplo que daba del clásico limpia vidrios que se acerca a uno, hace muchos años me contaron una anécdota que me cambió la actitud para con ellos para siempre. Porque está toda la parte que uno intelectualiza, como decías bien vos, y el reparo que tiene uno en darle plata a la gente y todo lo que uno piensa que puede pasar con esa plata o lo que está detrás de esa plata, etcétera. Pero me acuerdo que un exalumno mío que estaba haciendo una actividad solidaria que llevaban comida, gente que estaba en situación de calle y que hacía esto de pedir una moneda, le preguntó a una persona que estaba en esa situación qué era lo que más le molestaba de eso que le tocaba vivir, si era que le daba vergüenza pedir. Y lo que le contestó esa persona fue lo que más me molesta es que la gente no me mire a los ojos. Y a partir de ese día yo entendí que muchas veces yo le podía decir no gracias, no me limpies el vidrio. Incluso a veces hay que decirlo con cierta firmeza para frenarlos antes de que te pongan la esponja o te tiren el chorro de agua en el vidrio y ya quedes atado. Pero el mirarlos a los ojos cambia toda la situación porque uno está diciéndoles te registro. Veo que estás acá, que estás pidiéndome atención porque necesitas algo de mí, porque me querés pedir un favor, porque sencillamente me estás ofreciendo un pequeño servicio como es limpiar el vidrio a cambio de alguna moneda. Entonces me impactó muchísimo porque lo que estaba reclamando esa persona antes que dinero, antes que ayuda, era esa humanidad mínima de mirarme a los ojos, no me cierres la ventana en la cara, no mires para otro lado. A veces el miedo, los prejuicios, hacen que uno actúe de forma muy poco empática y ahí está generando más daño que en el simple hecho de no resolverle o no cumplirle con lo que la otra persona está pidiendo. Creo que eso lo podemos transpolar a nuestra actividad porque a veces no podemos decirle a la otra persona lo que la otra persona quiere escuchar. A veces no le podemos resolver el problema que nos plantea realmente o porque nos excede o porque realmente la situación ya no tiene más margen de solución. Pero esos pequeños gestos como mirar a los ojos, ese pequeño gesto como detenerse, estar para el otro, atenderlo al otro, que no es simple, es una palabra que la usamos mucho pero no siempre le prestamos atención, atender al otro, prestarle nuestra atención, como decimos, cambia todo. Realmente uno siente una diferencia muy grande cuando está del lado del atendido, cuando la persona realmente te está atendiendo y cuando la persona te está despachando. Son como realmente actitudes muy diferentes independientemente del resultado, de hasta qué punto lo que yo vengo a buscar como solución me lo puedan dar o no me lo puedan dar. La atención, el mirarme la cara, el detenerse, bueno, lo básico, el dejar el celular a un costado, si me va a escribir un mail, bueno, que se tome el trabajo de contestar con mi nombre, por ejemplo, o con un pequeño saludo cordial, simplemente para registrar que soy una persona hablándole a otra persona. Esas cosas, a veces que parecen pequeñas, no son solamente una cuestión de educación, sino que son recursos para darle a la otra persona la señal de que yo estoy registrando su presencia, su situación, su problema y estoy queriendo conectar con ella. Y eso realmente hace la diferencia, pienso yo. Bueno, gracias Andrés. Yo querría que, si quieren, cuando, la pregunta de Andrés al principio fue cuando no sintieron empatía, pero cuando sí la sintieron, es decir, cuando sintieron ustedes en su cuerpo la empatía, es decir, cuando sintieron que alguien fue empático con ustedes. Me encantaría que pudieran abrir la cámara, levantar la mano y escucharlos y no ya por el chat. Pero bueno, los dejo al criterio de ustedes, los que quieran levantar la mano por la máquina, levante la mano y digan cuándo se sintieron, cuándo sintieron la empatía por su cuerpo, o que fueron empáticos con ustedes o que ustedes fueron empáticos con alguien. No se levanta la mano, pero ¿puedo hablar? Sí, claro. ¿Aquí en Marina? Rosado. Sí. Sí, Marina, te escuchamos perfecto. Me pasó cuando trabajaba en la universidad hace muchos años, yo trabajaba horario corrido, pasaba de un trabajo a otro y a veces sin almorzar. Y yo tenía una compañera, Rogelia, que ya no está con nosotros y ella me llevaba comida. Ah, qué amor. Sin preguntarte. Sí, me daba un paquetito. Espera. Me llevaba un poquitito de comida que ella tenía en su casa y me decía toma, toma, anda, come entre las estanterías y come esa comida. Es un recuerdo que nunca se me va a ir. Y no, y que te impactó. Porque te atravesó. Exacto. Y bien, bien, positivo. Gracias, Marina. No almorzaba y ella me llevaba comida. Eso nada más. Gracias, Marina. ¿Alguien más? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, sí, sí. Bien. Yo quería por ahí llevarlo porque estamos tratando de todo lo que se va trabajando, llevarlo al plano de la universidad, por ahí no una cuestión más personal, sino laboral acá. Sentí empatía las veces que he necesitado alguna respuesta para solucionar problemas de mis alumnos acá con Miriam, que creo que todos la conocemos y es la que siempre trata de ponerse en el lugar de nosotros como coordinadores y ayudarnos a encontrar una solución para el problema que tenemos en el momento. Es una de las pocas personas con las que cuando tenemos cualquier dificultad recurrimos y ella creo que se pone en ese lugar de empatía. Muchas gracias. Ahí Daniela quiere hablar también, ¿no? Hola, buenas tardes. Me sumo al comentario que acaba de hacer de la compañera que aparte de Miriam, otra persona que realmente acompaña feriados, en vacaciones, que no cierran enero y que está siempre eso sea navidad. Que no se jubile nunca porque realmente el acompañamiento, el decirnos estoy en el centro en sus vacaciones volver a la oficina y cargar el pago para que el alumno pueda anotarse y rendir. es único. Guau. Guau. Genia, Susana, absoluta. Sí, el chat está de acuerdo. Sí, sí, sí. Está de acuerdo. El chat está de acuerdo. Bueno, estas son las cosas. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, Grisela. Sí, me sumo a lo que acaban de decir las chicas, es cierto, el área de Miriam, Miriam en particular, siempre cuando estamos con la urgencia encima de los exámenes y apremia y no queremos que los alumnos se pongan nerviosos y sumarle más nervios a ese momento y siempre tratan de solucionar Susana con cada mail que le mandamos ella resuelve las cuestiones y particularmente con Marina que habló primero cuando comencé me resultaba bastante no entendía muy bien cómo usar la biblioteca me costaba un poco y sobre todo si a mí me cuesta me va a ser difícil transmitirla a los estudiantes de la delegación y ella con muy buena predisposición hizo una capacitación personalizada en la que nos conectamos y estuvimos un buen rato ahí mostrándonos cada detalle para que nosotros aprendiéramos y nosotros lo pudiéramos transmitir así que muchísimas gracias así también con un montón de gente que en cada cosa está pendiente de solucionar y se siente el acompañamiento de Salta estemos en donde estemos para transmitir las soluciones a nuestros alumnos con más urgencia o menos urgencia pero siempre encontramos buena predisposición gracias bien excelente entonces ya tienen una predisposición para encarar el segundo módulo lo que vamos a hacer ahora yo perdón en lo personal yo también me sumo sobre todo a Marina a Marina Ladi que tiene una ternura y una capacidad de empatía y de acogida cuando uno va con las preguntas más ridículas y ella contesta con muchísima paciencia así que eso yo también lo asumo bien lo que vamos a hacer ahora habiendo ya pasado por el cuerpo el tema de la empatía vamos a mostrar algunas cuestiones que ustedes ya todavía no le figuran en la página espérenme un segundo todavía no le figuran en la página pero porque van a tener que resolver algunos casos ya a partir de hoy o de mañana los casos se les van a mostrar a ustedes en pantalla y dentro de los casos lo van a tener que resolver la idea la idea ahora era mostrarles a ustedes cómo son estos casos y qué es lo que tienen que hacer yo no sé si Sole pero si vos tenías problemas de conexión ¿estás por acá? no me parece que no está Ceci bien Adri Jarsón ¿quieres que muestre un caso y que lo veamos? bien perfecto en todo caso el primero el jefe de carreras y el primero de administrativos así lo entienden bien al procedimiento es un poquito complicado desde lo técnico así que es importante que presten mucha atención a los pasos que va a hacer Cecilia porque si ustedes no hacen todos los pasos no van a obtener la resolución del caso ¿sí? bien ahora les voy a compartir pantalla espérenme un segundo que lo estoy página anterior ahí está bien ahora sí esperen que comparta sonido todavía no vemos nada no no vamos a ahí está compartiendo ahí está compartiendo lo que pasa es que ahí está bueno ahí va si esta es la hola mi nombre es Teresita no pude inscribirme dentro de los plazos establecidos así que me dijo un compañero que podía venir aquí y solicitar una inscripción fuera de término ¿cómo debo hacer? bien entonces ese es el caso ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? marcar cuál es la respuesta correcta ninguna respuesta está equivocada pero hay hay una respuesta que es la respuesta digamos ¿está? ninguno de los tres caminos es erróneo en sentido estricto pero hay uno que es el mejor ¿no? entonces la pregunta es ¿qué deberías responder? recordá la palabra que se te asignará una vez que respondas la pregunta porque ustedes van a marcar la pregunta que crean conveniente van a comprobar una vez que comprueban les va a salir un color van a enviar la respuesta van a decir qué color les salió y ahí van a tener la reacción de Pepe o Teresita que están que son los alumnos que están pidiendo esa solución ¿se entiende? ¿quieren que hagamos la prueba? ¿qué tengo que hacer? decís yo te diría que arranques de atrás le leas lo que dice al comienzo la consigna porque por ahí en la pantalla no se ve bien entonces como que lo hagamos todo de nuevo aparece la pantalla tienen que darle play y lo primero que va a salir es una pequeña historia de qué se trata el caso como un antecedente ¿sí? este que es el primer caso del módulo de administrativos ¿qué es lo que te dice? ahí va hace poco tiempo tuvieron una reunión en la que se les informó que no están autorizados a realizar inscripciones fuera de término posterior a eso se presenta la siguiente situación hola mi nombre es Teresita no pude inscribirme dentro de los plazos establecidos así que me dijo un compañero que podía venir aquí y solicitar una inscripción fuera de término ¿cómo debo hacer? le preguntas el motivo de su falta de su falta de inscripción ingresas a su ficha para consultar su estado académico y en función de ello determinar cómo proceder considerando el lineamiento recibido días atrás le respondes que lamentablemente no podés acceder a su pedido ya que no se autorizan las inscripciones fuera de término le respondes que no estás autorizado a tomar esa decisión y le informas que hablarás con el jefe de la carrera para que analice la situación y en caso de corresponder lo autorice ¿quién quiere responder? vamos está difícil está difícil porque yo le dije ahí levanté la mano ahí está Mariana Mariana Soma quiere contestar Mariana decime sí hola hola yo le preguntaría el motivo de su falta de inscripción verificaría su estado académico y en función de ello vería cómo proceder en primera medida hacemos clic ¿sí? ya está vamos a ver si Mariana tiene razón vamos a comprobar tu palabra asignada es amarillo continúo recuerden las palabras asignadas exacto entonces yo pongo enviar respuesta ¿sí? ay es que esta yo ya la tenía contestada perdón bueno bueno yo acá acá tengo que marcar en estas tres opciones verde rojo amarillo ¿sí? yo acá había marcado rojo y en ese caso que fuera rojo la reacción de Teresita uy no entendí nada la reacción de Teresita Teresita no entendió qué es lo que yo le dije por lo tanto no estaba mal la respuesta pero no le sirvió a Teresita ¿no? entonces podemos tener diferentes reacciones este es Pepe que contestó otra cosa en otro problema si nosotros apretamos play miren pobre Pepe no le solucionamos tampoco su problema ¿sí? la idea es que ustedes vayan juntando puntos con estos casos son varios casos algunos casos son propios para los administrativos otros casos son propios para los jefes de carrera y esto les va a aparecer a ustedes en la plataforma esa va a ser la actividad de este módulo ustedes se van a meter caso por caso para que lo vean en concreto ¿sí? y después puedan ir intercambiando sería muy bueno muy bueno porque van a haber casos porque nosotros ya fuimos practicando con los casos que les estábamos dando van a haber casos en que ustedes van a decir no yo no estoy de acuerdo yo lo que tendría que haber hecho es esto y no era la respuesta esperada estaría muy bueno que ante esas situaciones ustedes puedan poner en el foro e intercambiar con sus compañeros los modos de proceder ¿por qué hicieron esto? y ¿por qué no lo hicieron? ¿sí? entonces ese intercambio fluido que se generó en el primer módulo con el intercambio del perfil del alumno estaría muy bueno que ustedes mismos fueran conversando sobre las prácticas ¿sí? que fueron haciendo en los casos ¿qué les parece? ¿sí? entonces de esta manera obviamente esta actividad no es una actividad grupal como la del módulo 1 es una actividad personal pero que estaría muy bueno el intercambio el ida y vuelta entre sus propios compañeros con el foro de participación Ceci si me dejas agrego una cosita más como un rulito a partir de esta actividad fíjense que lo interesante acá como decía Ceci al principio no es tanto ver cuál es la respuesta correcta porque las tres lo son sino tratar de entender cuál es la respuesta que más le va a servir al otro al que me está haciendo la pregunta ¿no? y eso implica ese esfuerzo extra de empatía que tiene que ver no solamente con evaluar la situación y objetivamente decir bueno lo que hay que hacer es esto sino también decir ¿cómo hago para que esta persona que viene con esta ansiedad, dificultad, nervios urgencia se vaya con una respuesta satisfactoria en el sentido de que entienda cuál es la situación que se está viviendo tengo que conectar con eso eso es lo interesante de ejercitar en casos concretos me parece que está bueno para enfocar entender esa segunda parte que es el no entendí nada de ¿cómo se llamaba? Teresita de Teresita el no entendí nada de Teresita es interesantísimo no está diciendo no estoy de acuerdo o no me sirvió está diciendo no entendí nada sigo con la misma duda no resolvieron mi duda más que nada exacto a pesar de que se aplicó el reglamento yo no la puse a propósito se aplicó el reglamento y la pobre Teresita yo después le mandaba un mensaje a Adri Jarsun me conmovió el llanto porque Teresita se la va a llorar con una tristeza tan enorme que le digo a Adriana me partió el corazón esa chica bueno la idea justamente es que tengamos esa mirada como decía Andrés esa mirada bien asertiva ¿está? entonces el desafío es ese el desafío es ese es tener la mirada puesta en el otro así que bueno esto es lo que nosotros los invitamos a hacer en el módulo 2 la resolución de casos el intercambio con sus propios compañeros y después la rutina de pensamiento y la evaluación del módulo esto nos está sirviendo muchísimo tanto la rutina de pensamiento que ustedes hicieron en el módulo 1 como la evaluación del módulo es de muchísima utilidad para nosotros ¿sí Adri? aclararles que esta actividad es individual no grupal o sea esta actividad la tienen que hacer uno a uno y ante cualquier dificultad que se les presente por favor comunicarse conmigo con Sole porque somos las técnicas digamos en esta actividad decir bueno a ver me pasó esto no pude contestar este caso y siempre recordar la palabra que no se hagan autotrampa ¿no? esto de yo quería contestar para que me dé verde y me dio porque a ver ustedes no piensan ni que no tienen que ver los colores son aleatorios claro los colores son aleatorios no tienen nada que ver con el semáforo así que no se pongan a pensar que si es verde es verde no está todo bien tal cual es más yo puse un verde y el desconsuelo de Teresita fue enorme yo creo que con que con esto estamos en este webinar para nosotros es un gusto esto de volver a encontrarnos y los dejamos con esta iniciativa para que se pongan el tema de la empatía en la piel en el cuerpo para que les atraviese y así también crecer cada uno de nosotros como personas ¿no? nosotros les habíamos dicho al principio esto es la experiencia del alumno un casal pero también es nuestra experiencia es reflexionar sobre nuestras propias prácticas sobre cómo nosotros tratamos a los demás ¿no? y eso está bueno porque eso es lo que nos permite crecer como seres humanos que en el fondo es el objetivo que nosotros tenemos con este curso ¿no? así que si alguien tiene algún comentario para hacer alguna pregunta alguna duda puede decirlo ahora y ya terminamos con el con el encuentro simplemente me parece que qué empático que es el equipo de trabajo de UCASAL que diseñó esta capacitación que busca que nos capacitemos para poder estar ayudar y estar acompañando a nuestros alumnos y tener más empatía ¿no? yo creo que es un ejemplo claro para destacar muchas gracias muchas gracias muchas gracias Daniela muchas gracias bueno si no tienen nada más para decir Andrés un placer de verdad un gusto compartirlo coincido con lo que decía Daniela ¿no? como externo que me invitaron para colaborar realmente me parece que está muy buena la propuesta de hacer esta ejercitación y que todo lo la forma de pensarlo no fue simplemente una charla aislada sino realmente un ejercicio con estos estos casos con el humor de por medio también que nos hace aprender un montón y nos hace reflexionar también así que me sumo al comentario de Daniela y muy agradecido por participar tengo la suerte de poder verlos el próximo martes también así que será hasta entonces gracias Andrés ¿A ti? No solamente decirles que lógicamente es la primera vez que se usa esta tecnología entonces para todos es un gran desafío Dani decía que empático que es el trabajo de equipo y la verdad que trabajar con Santi y con el resto de la gente en el equipo es maravilloso así que la verdad que si se trabaja muy empáticamente así que espero que además de aprender y de todos se diviertan porque eso buscamos un poco como decía Andrés ponerle un cachito de humor Teresita y Pepe tienen reacciones bastante extremas así que bueno vamos por este módulo y bueno cualquier consulta ya saben estamos a su disposición gracias gracias Andrés hermosa clase como siempre y bueno a todos los participantes me encantan verlos a las sedes Dani Diego a la One 100 y a toda la gente del interior del país de la más de 120 sedes que somos me encanta tenerlos en este taller la verdad que es un honor para mí que hayan aceptado participar así que bueno nos vemos el martes si Dios quiere hay una mano levantada que no la quiero obviar que es Gabriela Tiranti Gabriela ponela ahí hola si no yo creo que lo que quería decir es que depende de la empatía la distancia o no que se establece porque no es lo mismo entiendo yo el que trabaja en el área de administración que tiene que resguardarse un poco por la situación económica y demás que tiene a nosotros que estamos en un área académica que los tenemos que contener de otra forma o sea hay distintas formas de empatizar según el rol que nos toca dentro de la universidad creo que por ejemplo los administrativos que están en las facultades tienen una empatía de una forma diferente o una forma de llevarlos a los que por ejemplo pueden ser los que están en un área administrativa o en el área de becas que por más que uno quiera empatizar hay una limitación real y concreta creo que me parece que también eso sería bueno diferenciar en el momento de trabajar la empatía sí está muy buena tu observación yo coincido ahora la empatía sigue siendo empatía en cualquier ámbito es decir yo puedo ser empática y ser firme también porque lo que necesita esa persona es la firmeza y está bien que así sea acuérdense y esto lo van a ver en las clases y en el texto la empatía no es no es lo mismo que simpatía en eso estamos de acuerdo a lo que me refiero es que digamos yo a veces puedo dar una respuesta por ejemplo cuando viene un chico esto mismo que hablaban de la inscripción fuera de término y decir mira no me pude inscribir porque yo en ese momento no podía pagar la cuota y que bla bla entonces bueno yo trato de escuchar cuál es su situación y demás y genero ahora es cierto que el chico yo puedo entender su situación pero administrativamente cuando lo mando al área administrativa le harán un plan de pagos le harán lo que sea pero digamos es distinto como el rol y la consecuencia o sea yo puedo entender y trato de generar digo esto de la inscripción fuera de término porque muchas veces sucede a nosotros nos pasa generalmente en agosto que el chico tiene que confirmar la inscripción y ya deuda no sé cuánto entonces termina inscribiéndose no sé en septiembre y yo entiendo que hay situaciones económicas pero y lo puedo escuchar y esto pero después obviamente que hay una realidad y que si no pagan no va a poder inscribirse digamos por más empatía que yo haya generado en la contención entonces por ahí siento que la contención que yo puedo dar desde el área académica es de un tipo y va a depender en las distintas áreas o por ejemplo no puedo por favor ayúdeme entonces lo mandamos a beca lo acompañamos y demás pero lo cierto es que se disponen de una cantidad X de becas por decir y por más que yo sea empático hay una limitante eso es lo que quiero decir que por ahí me parece que en las áreas administrativas o en estas partes es como más difícil tener esa empatía que nosotros por ahí digamos en las unidades académicas es como por ahí más fácil pero siempre terminamos delegando y pasando la respuesta en estos casos digamos como el ejemplo que pusieron eso simplemente Adri lo que yo quería decir es que en este módulo no se está midiendo la solución del problema se está midiendo la empatía entonces vos Gaby si fuiste totalmente empática y lo mandaste al lugar adecuado y lo asesoraste bien no se mide tu empatía por si el problema se terminó resolviendo o no el problema puede no resolver si los casos no están basados en la resolución del problema están basados en la empatía del que lo atendió por eso las respuestas son las tres parcialmente correctas pero una es más correcta porque es más empática no porque le resuelve el problema porque en ningún momento del caso uno decimos que lo pudieron inscribir no se sabe cuál es la solución del caso ¿me entendés? entonces me parece que tenemos que entender la empatía desde ese lado no pensar que a ver la empatía termina solamente si el caso se resuelve satisfactoriamente para la persona que necesita muchas veces va a ser un no el tema es cómo decimos ese no y de eso se trata este taller este módulo del taller no se trata en ninguno de los casos van a haber una solución ni va a decir no se resolvió le autorizaron no se trata de cómo trataron el problema nada más ¿me entendés? la idea es solamente eso ponerse de la piel de la empatía ¿está? ya está perfecto gracias Gabriela pero gracias por tu intervención Gabriela y los dejamos y muchísimas gracias por haber participado y esperemos que disfruten el módulo 2 nos vemos la semana que viene gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos que se acuerdan y los dejamos Gracias.